Gracias, muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Un tema de la mayor importancia es el que vamos a tratar esta mañana. Siete uruguayos por día mueren por ACV, el accidente cerebrovascular. Más de 2.500 uruguayos mueren al año. Y estamos en América Latina en los últimos lugares. Entonces, donde más se muere, casi donde más se muere en América Latina por ACV de todo nuestro continente es en Uruguay. Y para tratar este tema realmente crítico, preocupante, hemos citado naturalmente que a un referente, que a un experto. Nos visita el doctor Roberto Crosa, neurocirujano endovascular. Un placer, doctor. Muy buenos días. Gracias por estar. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Roberto, los datos son fortísimos. Los datos que acabo de dar, los datos que ha dado en su momento el propio Ministerio de Salud Pública. Sí, los datos que has nombrado derivan de una presentación que hizo el Ministerio de Salud Pública como motivo de un pedido de informes del Parlamento, del senador Carlos Daniel Camus. Eso fue presentado en noviembre del año 2018, donde se explica bien claramente y muy bien hecho por parte del Ministerio la importancia en cuanto a la mortalidad del ACV en relación a otras patologías. En ambos sexos lo que se presenta ahí, si se toma la mortalidad por enfermedad, por patología, el ACV es la primer causa de muerte en ambos sexos, siendo la primera por lejos en mujeres y en la segunda en hombres. Pero en general es la primera causa de muerte en uruguay, mortalidad neta. Roberto, hay factores de riesgo obviamente, como la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, etc. ¿Tú pensás que el Ministerio de Salud Pública ha hecho o realiza las campañas suficientes como para alertar, como para que la población sepa todo esto y evitemos esas 2.500 muertes anuales? A ver, hay que diferenciar para mí lo que es la prevención de la promoción. De la promoción. Prevención en cuanto a los factores de riesgo creo que hay y creo que hay conciencia en la población general porque coinciden los factores de riesgo del ACV con los factores de riesgo cardiovascular. Son muy parecidos. Entonces está bien que eso se haga y además es parte del encare necesario de estas patologías para que esto descienda o ayude a descender a largo plazo. ¿Promoción? Promoción no. Promoción, si lo hiciéramos acá en el estudio, una encuesta de si las personas que están acá conocen los síntomas del ACV, seguramente salvarían muy pocos el examen y la responsabilidad de eso es de las personas que tienen la obligación de informar a la población sobre una patología que mata esa cifra de personas diariamente, esa cifra de personas anualmente y que nos colocan a nivel internacional dentro de los peores guarismos que existen. Roberto, y una pregunta que me hago y que seguramente se hacen muchos quienes están en el tema, ¿por qué el tratamiento del ACV no está en la cadena de prestaciones básicas que debe dar el Ministerio, que debe dar ACV y que deben dar incluso, incluso, te lo planteo, los prestadores privados de salud. Bien, yo diría que lo que no hay es una cadena, o sea, no hay un plan nacional. No hay un plan nacional. No, en los hechos no, no hay un plan nacional universal para los pacientes que nos atendemos en los diferentes prestadores de salud que diga que una persona que está en un prestador de salud o en otro prestador de salud va a tender a ir a un lugar de referencia para ser asistido en ese lugar dentro de un protocolo que nos iguale frente a la patología. Y ahí está el gran problema. Nosotros no podemos depender de la suerte. Cuando, frente a una patología que tiene cuatro horas y media o seis horas para ser tratado, porque si no, no se puede tratar, no podemos depender de nuestra suerte. No conocemos los síntomas. Primera alarma que apagamos. No sabemos reconocer los síntomas. Por lo tanto, la persona que sufre un ACV tiende a quedarse en su casa. No sale corriendo. Si a una persona le duele el pecho, sale corriendo a la emergencia. Pero si se le duerme la mano, no, porque no sabe que eso puede corresponder a un ACV. Y es igual o más grave. Es igual o más grave. Y el grado de emergencia, quizás sea todavía con una... Tiene la limitación en cuanto al tratamiento, es mucho más dependiente del horario cuando llega. Si vamos a hablar ya del tratamiento. Por otro lado, en la misma cadena, si hablamos de los traslados, no hay códigos universales, privados y públicos, que digan que tienen que haber códigos de traslado, de asistencia y traslado de las emergencias móviles para ser trasladados. Y además, tampoco están definidos los centros de referencia del ACV. O sea que tú perfectamente podés ser... Si tenés mucha suerte, ya contamos con dos suertes. Una, que reconociste los síntomas. Otra, que te fueron a buscar rápido. Tercera, quizás, que te llevaron rápido. ¿Y te llevaron a dónde? Te llevaron a tu mutualista. Y en tu mutualista, ¿hay protocolos de ACV universales? ¿Hay protocolos de ACV que están integrados al sistema? No. Sí o no. Depende de la suerte. Hay centros que tienen un protocolo, centros que tienen otro protocolo. Eso es lo que no se puede hacer frente a una patología que mata siete personas por día y que depende del tiempo para ser tratado. Hay graves omisiones entonces acá, Roberto, por todo lo que has explicitado. Del Ministerio, del Sistema de Salud. Yo me pregunto y lo traslado a los tres millones y medio de uruguayos. ¿Estamos frente a un ACV en un estado de cuasi-indefensión? ¿Dependemos de la suerte porque no hay un protocolo? Los protocolos existen, pero los protocolos son expensas. Los protocolos son expensas de... depende del centro donde tú te atiendas. Hay algunos que tienen un protocolo que es basado en los reglamentos basados en evidencia científica de la American Heart Association y hay otros que no. Hay otros que llegan a la mitad de ese protocolo y otros que no. Hay otros que... hay unos que te estudian mediante, por ejemplo, un angioticé frente a un ACV y hay otros que nunca te estudian con un angioticé frente a un ACV. ¿Eso qué te trae? Que no se clasifica el ACV en tiempo y forma, por tanto te están negando de antemano un eventual tratamiento, por ejemplo, tratamiento endovascular. O sea, sí se depende de la suerte. Y cuando una patología se deja en mano de la suerte, es algo que está mal. Es absolutamente grave. Pero tengo una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Uruguay, yo creo y estoy convencido, que tiene todo para que, si se organiza, pueda llegar a reducir esa mortalidad. Lo tiene. Hay experiencia. Hay neurólogos con experiencia, emergencistas con experiencia, endovasculares con experiencia, equipos, tecnología. Hay móviles. Tenemos uno de los países con la mejor calidad de emergencias móviles de Latinoamérica. Pero todo eso no está organizado. No está organizado particularmente para tratar el ACV. Una final. En febrero de este año se presentó un proyecto de ley para declarar de interés nacional justamente el tratamiento de los ACV. El proyecto duerme en los cajones, tengo entendido. Sí, yo también tengo entendido lo mismo. Lo mismo. Sí. Declara de interés nacional, tiene como objeto garantizar el acceso a todas las formas de tratamiento del ACV porque el tratamiento endovascular no es el único. El tratamiento endovascular y completo no está ni siquiera dentro de la canasta básica de prestaciones ni dentro del Fondo Nacional de Recursos. Exacto. Algo que está demostrado con nivel de evidencia 1A que salva vidas de pacientes con ACV y salva particularmente los más graves, los que van a ir a un CTI y los pacientes que en promedio tienen 35 días de internación adentro de un CTI para después salir muy mal o muertos. El proyecto habla de eso, habla justamente que se deba acceder y además que la cobertura sea universal independientemente si está en un centro que tiene ese protocolo o no, que se establezcan en cierta forma, no lo dice así, pero que se establezcan centros de referencia donde un paciente con una patología tan grave y que depende del tiempo como casi ninguna otra, llegue al lugar donde va a tener la posibilidad de ser tratado si es que puede ser tratado. Doctor Roberto Crosa, podríamos seguir mucho tiempo más, te vamos a seguir invitando obviamente a calidad de vida, pero en el final simplemente felicitarte porque el mes próximo presentás un libro nada menos que en los Estados Unidos para los estudiantes americanos, es un honor increíble, un mérito extraordinario y te tenemos que felicitar por haberlo logrado Roberto. Muchas gracias. ¿Cuándo es? Es en octubre, se presenta, es una de las editoriales más grandes de Estados Unidos y es un libro que se plantea como un libro de texto sobre ACB, particularmente escrito con una de las universidades más importantes de ahí. y antes de terminar me gustaría decir algo, Uruguay dentro de esta paradoja, Uruguay se ha convertido en referente latinoamericano en trombectomías mecánicas, nosotros somos uno de los centros que tiene por lo menos en lo que se ha seguido, en lo que se llama database, para Estados Unidos Uruguay está tomado en cuenta entre los dos databases más grandes que hay en Estados Unidos y un centro de aquí de Uruguay está tomado como referencial en ese tema, ya maturamente acá dentro no estamos dentro del PIAS o de la canasta básica de prestaciones ni del Fondo Nacional de Recursos. Gracias y felicitaciones, doctor Roberto Crosa, realmente quedamos todos perplejos, quedamos todos muy preocupados y la pelota está en la cancha de las autoridades, para que no dependamos de la suerte, para que no estemos en un estado de cuasi indefensión frente a un accidente cerebrovascular y esto lo dice calidad de vida y esto lo dice desayunos y este lo tiene que saber toda la opinión pública de nuestro país. Damos vuelta a la página y nos vamos al compacto de...